Porque tu salud dental merece lo mejor. Clínica 1116, en alianza con Laboratorio del Sur, traen a Concepción la última tecnología con 6 sistemas digitales únicos en el sur de Chile. Lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales. Clínica 1116, con 10 años de experiencia en odontología robótica en la región. Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Clínica 1116, con 10 años de experiencia en odontología robótica en la región.